Le saluda el rebelde Eugenio Macías en un programa más, ve la familia, gloria a Dios. Tú siempre has sido pegado a las cosas de Dios desde que eras un niño, ¿no? Amén, sí. Es bien religioso, tú ibas a misa, hiciste la primera comunión, ibas a procesiones, pero a pesar de que estabas en procesión y tú te volviste un borracho. También tomé, sí, exactamente. Pero era bien borracho. Sí, cuando ya era 22 años, 23, 24, comencé a tener una etapa que nunca lo hacía, no lo hacía, pero me llegó esa etapa donde estaba comenzando a tomar y tomaba demasiado, estaba tomando demasiado. Sí, pero llegó una etapa de mi vida, también de mi temprana edad, cuando yo, alguien se moría, y una de las curiosidades que yo tenía era cuando esa persona moría, yo me acercaba a la caja, él lo miraba, y yo me preguntaba, yo mismo me preguntaba, y tenía una pregunta en interrogante, ¿dónde se va esta alma? Y el asunto es que llegas acá y estás allá, y aparece la enfermedad del COVID, y tú realmente no sabes ni quién te infectó. No. Ni sabes cómo. No, tampoco. Pero tú estabas volviendo con tu esposa, con tus hijos, y a tu esposa no se infectó. No. No se pierda su programa La Familia, en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales.